¡Tanto casamiento nos tiene imaginándonos a Cupido! ¡Pero a Cupido, ebrios señores, de tanta celebración! Ahora bien, ¿qué tal si pasamos a algo más autóctono? Como lo es la celebración del desfile de hispanidad, que se celebra todos los años en Brooklyn y en New York. A ese evento, la Asociación de Panameños Residentes en Brooklyn y en New York, invitaron a la actual soberana de Punta Fogón Unido, Ana Isabel Coches, siendo la segunda reina de esta tuna que asiste. ¿Será que no quieren nada con Calle Abajo Tableño? Bueno, nosotros hablamos con Domingo González, relacionista de la tuna de Calle Abajo Tableño, y nos dijo que Maciel Llamas sí la invitaron, pero resulta que no pudo asistir porque tenía que cumplir algunos compromisos adquiridos. ¡Ay, Dios! La invitación se hace a la reina legítima. ¡Ay, papá! Así agregó González. Pero por otra parte, Juan Carlos Benítez, de la Asociación de Punta Fogón Unido, habló sobre la invitación que le hicieron. Recordemos que ellos como tuna tienen poco tiempo de existir. Estas invitaciones se están llevando desde el 2012. La primera participante por parte de la tuna fue Olga Elizabeth Trejo, que estuvo en el desfile La Hispanidad con ellos, y de manera consecutiva lo hemos estado haciendo. La invitación se generó inmediatamente, pasó el carnaval, llegó la invitación, dirigida hacia Ana Isabel Cochet, como reina de la tuna de Calle Abajo, para, igual que todas sus antecesoras, participar en el desfile tanto en Brookings como en la Quinta Avenida. Ella viajó desde la semana pasada, el viernes, y está regresando ya el día de hoy. Mira, lo que ocurrió el pasado 2 de octubre, quien se va a Panamá, fue una muestra importante de lo que viene el 3 de noviembre. El apoyo masivo de la gente está muy contenta con todos los resultados que estamos viendo en cada una de las actividades, no solo en una, sino en todas. La verdad es que es un trabajo muy fuerte, el que se ha desarrollado durante todo el año, y estamos viendo los logros, ¿no? Y nosotros estamos enfocadísimos en lo del 3 de noviembre, también en la gala de polleras que tenemos el 12 de noviembre en el Hotel Panamá, ya lo que vendría siendo el año nuevo. Eso, ahí está. La verdad es que lo bonito de todo es que hubo la representación por parte de Panamá, y que estaba Asociación Punta Fuego Unido con Isabel Coches, y también estaba la reina del carnaval de Panamá, que se me escapa su nombre. Noelis. Noelis, que también pertenece a los santos y siempre va por ahí, y están todas las actividades. Qué bonito ver las unidas representando a Panamá, así que me parece excelente igual que se extienda la invitación y que ellas participen en este destile de la hispanidad, chicas. Bueno, de la tuna que sea, pues que estén es lo importante y que Panamá se vea divino. Ahí también estaba Sammy Sandra, como lo comentaba Gladys, estaba también el Ruki, que Sandra compartía un video como que ella estaba en un restaurante y donde ella estaba sentada, el Ruki estaba en la parte de atrás y ella tenía como que, oye Ruki, pero no te veo, y el video salía grabándose, ¿no? Muy cómica Sandra, pero ahí estaba parte de los Panamá. Las redes sociales de Sandra Sandoval, a mí me encantan, en estos días casualmente subió un video molestando a su peluquero Itziak, donde le decía, mira, la señora salía así poniéndose maquillaje con el dedo y ella le decía, oye Itziak, ¿te das cuenta? Y nosotros gastando plata en brocha. Pero era que le decía de que ya eso de gastando tanto dinero, pues en esa brocha usted sabe que Sandra Sandoval se maquilla y ella tiene que usar unas cosas así bien finas, mi amor. Ella no es que básica, ella pomposa, lujosa. Entonces ella dice, oye, nosotros gastando plata en brocha. Hay que aplicar esa técnica con el dedo para ver qué tal lo hacía. ¿Usted se imagina?